A mí me ha tocado moderar esta mesa que se llama Retos Digitales para el Médico del siglo XXI. Lo primero que quería comentaros es que el siglo XXI ya empezó, llevamos 16 años del siglo XXI y muchas veces todas estas nuevas tecnologías dan la sensación de que hay gente muy entusiasta que tiene iniciativas muy novedosas pero que luego no terminan de trasladarse a la consulta del día a día. Yo en mi consulta, que yo me considero muy aficionado a las nuevas tecnologías, más allá del correo electrónico con los pacientes de la teleconsulta de dermatología y usar alguna aplicación, no hay nada más que yo haga en la consulta aplicando las nuevas tecnologías. Y la mesa que tenemos hoy es muy completa porque tenemos a un jefe que es el director general de planificación sanitaria, de calidad y de formación, casi nada. Tienes trabajo. Y es muy interesante tenerle aquí porque nos va a responder cómo los sistemas de salud pueden facilitar a los médicos de familia estructuras, algunas tan simples como un espacio en la agenda de día a día, que nos permitan incorporar esa nueva tecnología a la consulta. Por otro lado, tenemos a Mónica Moro, que es súper activa en redes sociales. Yo la conocí de vista en un congreso de la blogosfera sanitaria hace años. Yo fui allí a enterarme porque yo quería hacer algo, quería hacer un blog, un blog sanitario. Y aquello iba de blog, ¿verdad? Y estuvo muy interesante, tanto que me animé y ahora tengo dos. Qué bien, ¿no? Sí, 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 mucho impacto. Entonces, nos va a hablar desde el punto de vista de la industria. Tenemos, bueno, ella siempre habla de lo que le deja la gana. Y entonces, pues va a hablar de lo que le da la gana y suele ser súper interesante. Y, bueno, pues a mí me sirvió porque cuando yo la conocí me animó a entrar en este tipo de temas y hacer cosas y algo que muchas veces no se hace, que es hacer, medir y evaluar. Porque muchas veces hacemos cosas, pero si no medimos y evaluamos el impacto de lo que hemos hecho, realmente no sabemos si sirve o no. Y, por último, tenemos a Manuel, Manuel Cid, que va a tratar un tema muy interesante, que es el paciente dependiente y el paciente con limitaciones de autonomía. Para estos pacientes, las nuevas tecnologías pueden ser una puerta abierta a una nueva vida, una comunicación con su médico que, bueno, hecho eso, le puede cambiar la vida. Por ejemplo, yo tengo un cuidador que me manda cada semana por correo electrónico un informe, la verdad que le gusta escribir, me manda un capítulo del Quijote cada semana, pero me cuenta cómo está su madre. Y me lo dice por una tecnología que ya es vieja, que es el correo electrónico, y seguro que hay opciones nuevas que nos va a ilustrar en la presentación. Y sin más, vamos a la amiga, que vamos a empezar con Luis Tobajas, y vamos a bajar, estaremos unos 20-25 minutos cada uno de los ponentes, para luego tener tiempo para un debate, porque es un tema súper interesante. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, me gustaría agradecer al presidente del comité organizador, a Vicente, que muy amablemente me invitó a participar en estas jornadas. Agradecer también y felicitar al resto del comité organizador y científico por estas jornadas y, por supuesto, por esta iniciativa, a Semergem, por organizar estas primeras jornadas de medicina y nuevas tecnologías en Cáceres. Bueno, cuando Vicente me dijo que participara en esta mesa de retos digitales para el médico del siglo XXI, pues la verdad es que no sabía muy bien, porque yo le dije cuando estuvimos un día hablando, ¿para qué médicos? Los médicos de atención primaria que tenemos actualmente, que son la mayoría, que comentábamos antes en broma, senior, o los médicos que vienen ahora o los médicos que están ahora. Pero, evidentemente, como comprenderéis, suele haber diferencias en cuanto al nivel de conocimientos y con respecto a las nuevas tecnologías, porque está claro que hay una brecha digital, ¿no? Hace dos años, por streaming, estaba en una guardia viendo un congreso de estos de nuevas tecnologías por intentar aprender un poquito de este tema, ¿no? Porque ya llevamos muchos años con esto y me quedé con una frase interesante de que dijo un ponente que dijo que en los últimos años, en la última década, de los avances más importantes que se habían hecho en medicina, que estaban por un lado la anestesia, por otro lado los antibióticos y, por otro lado, las nuevas tecnologías. Entonces, uno cuando escucha eso y se lo escucha a popes de las nuevas tecnologías, pues, evidentemente, no nos queda otro remedio que tenemos que utilizar las nuevas tecnologías. Y me da igual que sean médicos jóvenes, médicos senior o residentes, ¿no? Espero que no las utilicemos tanto y tan mal como los antibióticos. Pero, bueno, es otro tema. Bueno, está claro que si miramos hacia atrás, ¿no?, hace unos años atrás, pues, nos preguntamos si la tecnología está siendo parte de nuestros días, pues, es evidente, ¿no?, que hace ya muchos años que la tecnología está siendo parte de nuestras vidas y lo digital nos acompaña continuamente, ¿no? Es que eso nadie lo duda, ¿no? Estamos en el coche, estamos con el móvil, estamos en la consulta y continuamente tenemos la tecnología adelante, ¿no? Sin darnos cuenta, la tenemos, ¿no? La dificultad, pues, viene en otras tecnologías que nos cuesta más utilizar o tenemos miedo. La aplicación de nuevas tecnologías también, evidentemente, tiene sus riesgos. Probablemente se haya comentado aquí, se ha comentado en la escena rural y que no siempre compensan los beneficios. Eso es una cosa que es evidente y yo creo que es uno de los problemas que tienen y miedo que generan a los profesionales ahora de empezar a introducirse en este mundo de las nuevas tecnologías. La introducción de cualquier intervención en medicina, pues, siempre debe estar acompañada de una evidencia que lo avale y dé su eficacia. Los médicos cada vez nos vemos más en nuestra práctica clínica intentando basar la práctica en la evidencia y quizás en esto es donde las nuevas tecnologías nos cogen un poquito, ¿no? No tenemos que si marchamos de calidad, ¿no? De decir, oye, voy a utilizar un app, voy a prescribir una web, ¿realmente tiene calidad lo que voy a prescribir? ¿Realmente está avalado, no? Ese es un tema complejo. Como también se ha comentado esta tarde, ¿no? El tema de los certificados que tienen las páginas web, ¿no? Que te garantizan, ¿no? Que tienen una fiabilidad, ¿no? El home code, la acreditación de páginas web sanitarias de S4M, etc. Esto, cada vez más, pues, tenemos que introducirlo con el resto de nuevas tecnologías, ¿no? Y la pregunta que muchas veces nos hacemos, que se hace la gente, ¿no? ¿Realmente nos van a servir de algo? ¿Nos ayudan en la accedencia terapéutica? ¿Nos van a mejorar nuestra práctica clínica? ¿En la cronicidad la vamos a tener que utilizar? Hombre, yo tengo claro que sí, ¿no? Pero siempre con el respeto este que acabo de comentar y sabiendo que tengamos ante nosotros una tecnología de calidad evaluada, que sea algo en lo que nos podamos fiar, ¿no? En cuanto a la accedencia y a las nuevas tecnologías, ya hay muchos estudios y algunos publicados que está claro que los pacientes que tenemos, los pacientes que todos nos gusta tener en las consultas, pacientes polimedicados, pacientes pluripatológicos, hay estudios ya publicados que ayudan a mejorar mejorar la accedencia del tratamiento y, por lo tanto, si mejoramos la accedencia del tratamiento, pues, evidentemente, el éxito va a estar garantizado. Sabéis que entre el 20 y 30% de los tratamientos, sobre todo de los pacientes crónicos, no toman mal la medicación. Entonces, yo creo que en este sentido hay que avanzar por aquí y aquí utilizar las nuevas tecnologías, pues, va a ser un factor importante para mejorar la calidad asistencial. La asistencia de las nuevas tecnologías van a ser útiles en el cumplimiento terapéutico y el paciente crónico, no me cabe la menor duda. Yo creo que en este sentido, con respecto a la cronicidad y a la estrategia de la cronicidad, tenemos que utilizarlo como un elemento clave y fundamental. Y, evidentemente, lo que sí sabemos y también ya hay evidencia científica es que el uso de las nuevas tecnologías puede producir ahorros en el sistema o, incluso, se habla en algunos estudios que pueden reducir hasta un 75% las visitas al hospital, no solo las visitas de ausencia, sino las visitas en consultas externas. Entonces, está claro que desde el punto de vista de la Administración hay que poner toda la carne al salador en este sentido y no solo apoyar el uso de las nuevas tecnologías, sino apoyarlas de una manera con mucho peso. ¿Y qué pasa con los pacientes que tenemos en la consulta? Es lo que pasa, no lo he dicho antes, yo soy un médico de familia y siempre cuando pensamos en el paciente, pensamos en el paciente desde un punto de vista asistencial, ¿no? Pensar qué diagnóstico tiene el paciente y qué tratamiento lo voy a poner. Nunca pensamos en el paciente. El paciente lo tenemos ahí delante y el paciente nos puede ayudar. Ese recurso que es el paciente no lo utilizamos. Solo pensamos en buscar un diagnóstico y un tratamiento. Yo creo que ese recurso tenemos que utilizarlo. Tenemos muchos pacientes y todos esos pacientes que están ahí fuera están esperando para entrar a la consulta, pero tenemos que utilizarlo. Pero para utilizar lo que hay que hacer, hay que informarlo, hay que formarlo, lo que se llama, ya de una forma ya exagerada, ¿no? El empoderamiento del paciente, el paciente experto. Pero el paciente no va a hacer por sí nada. El paciente hay que ayudarle. Hay que formarle y hay que informarle, repito. Yo creo que en ese sentido, si no ayudamos a los pacientes, poco nos pueden ayudar en la relación de las nuevas tecnologías, paciente y médico de familia o el médico que sea, ¿no? Es verdad que cuesta mucho, ¿no? El conocimiento es caro, pero la ignorancia es mucho más. Pero no solo la ignorancia en el paciente, también la ignorancia en el propio facultativo, ¿no? Yo creo que en este sentido tenemos que meter, tenemos que intentar aumentar la formación tanto de los profesionales médicos como de los pacientes. El uso de internet, bueno, yo creo que ya eso nadie lo duda. La mayoría de las personas utilizan internet, incluso esos chavalillos que están ahí, esos niños que están ahí, pues también lo utilizan, aunque eso tienen más peligro. Ayer leía, por ejemplo, en un post que es contraproducente que niños por debajo de 10 años tengan un móvil y explicaban todos los problemas que tenían, que podían tener si se lo comprobaban antes de los 10 años. Es una cosa tremenda leerlo, ¿no? Los míos van a hacer 9 años, unos bellizos que tengo, y me lo están pidiendo desde que tenían 6 años, lo tienen claro. El autocuidado, por supuesto, ¿no?, que es una cosa fundamental y que cada vez se habla más, ¿no? El intentar hacer una promoción de la salud y una prevención de la enfermedad. Yo creo que en este sentido el paciente nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que implicarlo. Implicarlo, tener autocuidado, dándole formación y dándole información. Si hacemos esto, el paciente va a gestar mejor la enfermedad, va a mejorar y avanzar en el tratamiento y vamos a mejorar la seguridad del paciente. Tenemos que aliarnos con el paciente. El Mobile World Congress sitúa a la e-salud como clave para el tratamiento de los crónicos. Este problema que tienen los sistemas de salud, encima, se habla de que más de 20 millones de personas, mayores de 50 años, padecen una advenencia crónica y que aproximadamente pueden generar el 70 y el 80% del gasto sanitario. Entonces, la incorporación aquí de las nuevas tecnologías, de las EG, de las APP, pues evidentemente puede paliar esta situación que puede ser insostenible, yo no diría a largo plazo, yo diría casi a corto plazo. El empezar a utilizar APP, el empezar a utilizar canales de televisión, aquí hay un proyecto ahora en un hospital de aquí que se va a presentar en el 2020 para disminuir la asociación cardíaca con un APP y con canales de televisión que manden información constante y se disminuyen a los pacientes. Yo creo que en este sentido, ahí es por lo que tenemos que avanzar en la línea de estrategia de crónicos y su asociación con las nuevas tecnologías. Algunos datos de España en cuanto al uso del Internet, pues bueno, evidentemente el número de usuarios de Internet es superior al 60%. Acceso a Internet con el smartphone, tenemos más de 12 millones de móviles, somos el país que más móviles tenemos, bueno, pues habrá que aprovecharlos. Si tenemos muchos móviles, tanto los pacientes como los profesionales, ¿por qué no los aprovechamos? Y una cosa curiosa, bueno, curiosa, en el año 2003 prácticamente nadie buscaba información en Internet sobre su enfermedad, sobre temas de su salud. Apenas el 19%. Era cuando yo era residente y, claro, por supuesto, que me iba a buscar información en Internet. Si en el 2003, aquí en esta comunidad, que fue donde yo hice la residencia, concretamente en Cáceres, pues en esa fecha yo creo que no tendría Internet ni el 10% de la población. Pero fijaros, ya en el 2011, el 56% de la población utiliza Internet para buscar información sobre temas de salud. Y probablemente ahora estemos en un 60 o un 65% de personas que buscan información en Internet sobre enfermedades. Bueno, hago un dato de 22 millones de usuarios en España de Internet, de 8 millones de usuarios de Facebook, 3 millones de usuarios de Twitter y los mayores de 50 años ya suponen el 13% de los internautas en España. Dato muy importante a tener porque siempre pensamos que la gente mayor, perdón por los que tienen más de 55 años en la sala, que no utilicen Internet. Yo creo que cada vez la gente senior utiliza más Internet. Otro tema interesante, que también se ha comentado esta tarde aquí, es el tema del correo electrónico. En este sentido, los datos que tenemos son que, bueno, que aproximadamente 2 de cada 10 médicos utilizan el correo electrónico para comunicarse con los pacientes. Aquí sí, el Servicio Extremeño de Salud está trabajando de forma dura, pero os voy a explicar por qué, en cuanto a la comunicación de los pacientes con correo electrónico. El Harald, cuando nació, que nació en el año 2006, que todo el mundo lo odiaba y la gente lo repudiaba, ya en ese momento tenía un sistema de correo electrónico encriptado y seguro. Lo que pasa es que en el año 2006 había muchos médicos, no sé el porcentaje, pero probablemente más del 50% que no tenían cuentas de correo electrónico. Y ahora lo que estamos trabajando es utilizar, por lo menos, es el correo electrónico, porque la ventaja que yo lo veo es que está integrado en el sistema. No hay que salirse a una cuenta de correo para comunicarte con el paciente, es decir, que cualquier prueba que tengamos, una prueba analítica, un TAC, una ecografía, directamente con dos clics puede tenerlo en la bandeja de entrada el paciente. Entonces, aprovechar eso, teniéndolo ya y lo teniendo revisado, veo que es un tema muy interesante, y por lo menos esta ley de comunicación, aunque sea una novedad antigua, tiene fichar interés. Yo, hace 11 meses, antes de entrar en la administración, utilizaba esto, lo que no sabían en servicios centrales que yo lo estaba utilizando. Y entonces, al llegar a servicios centrales, cuando les decía, oye, que tenemos esto aquí, vamos a potenciarlo, es un correo electrónico, vamos a trabajarlo, vamos a formar a los profesionales, en este sentido. Solo el 20% de los médicos afirma prescribir web a sus pacientes. Pues bueno, ahí es un tema difícil, ¿no? La prescripción de páginas web, la prescripción de APP, como ha comentado el consejero, ¿no? Porque muchas veces no tenemos la certeza de si son páginas fiables o no lo son, APP, blog, etcétera, ¿no? Bueno, en este sentido, sí me gustaría comentar que yo creo que la dirección que tienen que trabajar los sistemas de salud de las comunidades, y yo creo que necesitan un apoyo del ministerio, es en crear repositorios, en portales potentes, en todas las comunidades, donde haya información, tanto para el médico y tanto para los pacientes, ordenarlos y darle un marchandes de calidad. Es decir, si nosotros ponemos consejos para pacientes o web o blog o APP que estén validadas y que tengan calidad, porque si yo estoy en la consulta y yo tengo que recomendar una APP a un paciente o una página web, la reviso yo y se lo mando, yo quiero revisar una, yo le doy la calidad yo mismo, entonces yo creo que la administración, tenemos que cambiar el chip en ese sentido y empezar a mover esta dinámica de repositorios de calidad para que podamos, igual que podemos prescribir con un CLIC o con introducir la tarjeta electrónica, un paracetamol o un antipertensivo, poder también, o tener la capacidad de con un CLIC y ese mismo acto poder prescribir una APP, una web o lo que sea, y automáticamente el paciente se vaya con todo ese paquete para su casa. Un 35% de los médicos cree que las redes complican su relación con los pacientes y que niña su credibilidad. Esto es una auténtica locura, ¿no? De cada 10 médicos, 3 piensan que esto no viene bien para nada. Y fijaros, ¿no? Las barras que comenté un poquito al principio, ¿no? La brecha tecnológica, probablemente, ¿no? El haber nacido en la era analógica y la era digital influye un poco, aunque yo tampoco pienso eso, ¿no? Yo creo que si queremos que los médicos de familia y que los pacientes utilicen las nuevas tecnologías, los responsables es la administración. Lo tengo clarísimo. La administración es la que tiene que hacer el cambio de ritmo. No cabe de otra forma. Los que estamos aquí, la mayoría, seguro, no hace falta que se encurse ni que se dé información, pero ¿y el resto? ¿El resto qué hacemos con ellos? Hay que hacer un cambio de ritmo. Y para hacer el cambio de ritmo hay que implicarse. Hay que informar de lo que supone esto y hay que formar. Si no, difícil. Tenemos la introducción de las nuevas tecnologías de una manera potente en nuestras consultas y de una manera de máxima calidad para nuestros pacientes. Nos genera estrés a la tecnología, ¿no? Es verdad, ¿no? De los ordenadores, la relación con los ordenadores y los pacientes. Tenemos el miedo de la privacidad, ¿no? Que también se ha comentado. Y todo esto, pues, al final nos agobia un poco y dices, mira, yo sigo con lo mío, yo, a mí déjame de historia clínica electrónica, que yo con mi historia antigua me manejo mucho mejor, a mí déjame de app, de web, que me produce muchísimas enfermedades y no quiero continuar en esa línea. Entonces, los médicos, bueno, hacemos cosas que un poco hunden a los pacientes y lo desoralizan en este sentido, ¿no? Porque esto es lo que vas a hacer, porque lo digo yo, algo muy típico en las consultas, ¿no? Y, evidentemente, son líneas de actuación, al eje de las nuevas tecnologías, internet y redes sociales. Yo lo he visto cuando estaba en el Centro de Salud, este tipo de documentarios. Eran médicos senior, pero también había médicos que no eran senior que dicen esto. Es decir, yo creo que incluye, ¿no? Pero no la da siempre en la que marca esto. El que diagnostica y trata soy yo, que soy el facultativo. También lo habéis oído, ¿no? Entonces, esto nos está distanciando de los pacientes. Y actitudes de este tipo, frases de este tipo a los pacientes, como comprenderéis, no me gusta que busques una segunda opinión, aunque sean redes sociales. O vienen que han leído, he leído una guía en no sé dónde, en no sé qué página, y te agobian. No, no, no. Al contrario. O cambiamos el chip, si queremos tener la variedad de los pacientes, o no podemos hacer este cambio y la introducción de las nuevas tecnologías en nuestra práctica clínica. Este tipo de frases tienen que salir de la consulta. Las cosas que animan a los pacientes, quiero trabajar contigo como si fueras un equipo. Claro, ¿por qué no? Aprende todo lo que puedas sobre la enfermedad. ¿Por qué nos da miedo tener los pacientes? ¿Por qué? Eso es bueno, eso es el empoderamiento de los pacientes. Lee estos materiales que te voy a dar, que están en el repositorio de la página de la consejería. Ahí es donde hay que ir. Entra en esa web. O bájate esta app, que ya has visto que tiene el sitio de calidad. Toma, bájatela y te la prescribo. Pero que la tengamos en nuestra ciudad clínica con un clic. Esa es la línea. Perdón. Aquí puedes contestar conmigo por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico. Bueno, el miedo a la privacidad, pero yo creo que el WhatsApp, y el correo electrónico aquí, como ya he dicho, que está en el estado, no hay ningún problema. Pues mira, no tengo la respuesta adecuada, pero no vamos a intentar encontrarla. Esto está muchísimo a serio. Pero esto lo comento un poco en el sentido de que o cambiamos un poco nuestra forma de actuar, digamos, clásica o el modelo asistencial clásico que un poco iba en la línea esta, o difícilmente podremos tener como aliado al paciente en este cambio que precisamos para introducir las nuevas tecnologías. Está claro, y creo que sabéis que también es tratar de que las nuevas tecnologías van volando. No podemos adaptarnos. Ni podemos adaptarlas ni podemos adaptarlas, tanto los profesionales como nosotros. Pero aquí se necesita de la administración, se necesita de los facultativos y se necesita de los pacientes. ¿De acuerdo? El paciente tiene que estar interconexado y esa conexión continúa con el médico, con el hospital, con la farmacia. Cuantas más conexiones, mejor. Esto es evidente. Van por ahí las mismas actuaciones. ¿Por qué las tenemos encima? Como sabéis, todos los que estén aquí pues conoceréis muchísimas app, muchísimas. Y yo creo que, como ya he dicho y vuelvo a repetir, tenemos que poner sellos de calidad. Y yo creo que la administración, en este caso la Consejería de Salidas y Políticas Sociales, está trabajando en este sentido. Para crear prescripciones de app, de web, de blog, a un clic dentro de la historia clínica electrónica. Y que puedan salir con un informe del paciente, con su prescripción electrónica, farmacológica, con sus consejos para pacientes y con sus prescripciones de nueva tecnología. Eso es el futuro. El perfil tecnológico de los ciudadanos. Bueno, telefonía móvil, muchísimo, el país que más tenemos de Europa, uno de los países que más móviles tienen de Europa, de los 39,3% tienen telefonía móvil, ordenador prácticamente también tiene todo el mundo, el 60%, y acceso a internet, pues bueno, la mayoría era el 67,4%. El uso de internet para obtener información por salud entre comunidades, bueno, estamos un poquito de media tabla para abajo, pero viendo esta información me alegre bastante porque pensé que estábamos en defensa y estando ahí con el 28%, pues bueno, estamos un poquito en la media. Curiosamente, Asturias es la comunidad que más usan internet para obtener información de salud con un 41,5%. Y también, curiosamente, que me ha llamado mucho el dato es que en País Vasco es más que menos con un 19,2%. Bueno, en general, estos porcentajes van aumentando continuamente y cada vez más el uso de información en salud para obtener el uso de internet para obtener información en salud va aumentando. Y nosotros ahí, no es que tenemos que guiar a los pacientes, ellos pueden buscar información, pero tenemos que aprovechar que ellos saben buscar información. Vamos a decirle cuál, y cuál es. ¿Qué tipo de información buscan los pacientes? Pues bueno, fundamentalmente, el 40% de las enfermedades que tienen, como probablemente hemos tenido el examen alguna vez, si no tienen alguna enfermedad, te pones a buscar, ¿no? La nutrición, la alimentación, los medicamentos, un 16%, la prevención de enfermedades y producción de la salud, las medicinas alternativas, etcétera, ¿no? Los pacientes buscan información en internet de esas enfermedades en un porcentaje altísima. El uso del PC en la consulta, ¿no? Que tantas veces se ha hablado en muchos foros de que puede prescindicar, de que la comunicación clásica médico-paciente, que estamos en el teclado y no miramos al paciente, bueno, el 95,4% de los ciudadanos confirma, ¿no? Que su médico utiliza el ordenador durante la consulta. Aquí en Extremadura debe estar en torno al 99% en todos los consultores, en todas las consultas en el ordenador y el 99,5% de las prescripciones ya son electrónicas. En este, el 80,6% de los casos y los ciudadanos piensan que el uso del ordenador en la consulta contribuye a aportar mayor control e inseguridad. Yo de esto no me cabe la menor duda. Dice que entró aquí en Extremadura en Jara con la ciudad de la clínica electrónica es que no hay color. Yo cuando terminé la residencia estuve poquitos años con la historia en papel y luego empezó en Jara y la diferencia es abismal. El control que tenemos de la prescripción, el control que tenemos de los episodios de los pacientes cuando van a urgencias, cuando van a consultas externas, yo creo que es un control total de seguridad para el paciente y que nos hace no repetir tratamientos, no poner medicamentos que están condenicados. Ahora ya tiene la historia también nos salta y nos da interacciones. Yo creo que ante eso si alguien me dice que no la va a utilizar está suicidándose y poniendo en peligro a los pacientes. Además, el 70% de los ciudadanos considera que el uso del ordenador hace que los trámites en la consulta sean más rápidos. Mirad, con el tema este de la burocracia en las consultas de la receta, cuando acabé la residencia me fui a trabajar en un pueblo que está aquí, que es un pueblo que se llama Coria, que es el primer pueblo que trabajé y las dos horas y medias primeras eran para hacer recetas y luego ya tenía que ver los pacientes que eran unos 80-90. Evidentemente, ahora que está mi residente ahí y ex-presidente, le contaba estas anécdotas y le decía ¿cuántas recetas hemos firmado hoy? Pues normalmente terminamos entre tres y cuatro recetas al día. De eso a estar firmando dos horas y media hay una diferencia. Esto es una nueva tecnología, esto es una cita técnica electrónica. Entonces, si alguien tiene duda, no lo entiendo. Los partes de baja, los famosos partes de baja que tenemos que rellenar. Hace tiempo que los tenemos informatizados. Incluso, digo más, ya nos hemos adaptado a la nueva normativa con poquitas incidencias. Creo que todo esto facilita los controles de la consulta. Es que no me cabe la menor duda de que es un paso gigante y que probablemente la Administración haya pecado y en este momento que sigue la Administración creo que se debe amontar la formación porque tiene muchísimo potencial. No conozco todas las historias electrónicas de las otras comunidades pero desde luego esta tiene un potencial que no se está utilizando en ningún 10%. Hay que ir por ahí de esa línea, formar a los profesionales y activarlos. Bueno, esto lo he puesto aquí porque simplemente para comentaros una anécdota del tema de las voluntades anticipadas de lo que se llama mal testamento y tal. Esto es un lado mucho en las comunidades de que hay pocos registros y tal, en unas más que en otras, pero esto es un dispositivo que lo he puesto para comentaros una curiosidad. Hay pocos registros, hay comunidades que tienen más como Madrid o Cataluña, pero si habéis donde está el problema es que los que están registrados en el 80% de los casos no se puede acceder al testamento edital. Si el tema tenemos pocos registros y los que tenemos se pierden el 80% o no los podemos utilizar, entonces, esto es una afición que yo tenía cuando llegué, me ha costado un poquillo, pero bueno, al final he conseguido que pueda estar enlazado, de tal forma que un paciente, o sea, un médico tiene una pestaña que puede acceder al testamento edital directamente del paciente sin tener que hacer ningún otro circuito, por lo menos, ya que tenemos un registro bajo que los pacientes que se han registrado puedan ver el testamento edital. Y las redes sociales ayudan a mejorar el componente de los tratamientos de pacientes crónicos, como ya lo he comentado, y mejoran, generan mejoras emocionales en los pacientes y les producen esa sensación de cercanía. Es una acción que tenemos los médicos de atención primaria. Esa accesibilidad y ahora podemos aumentar nuestra accesibilidad y eso podemos potenciarlo y conseguir que nuestros pacientes estén emocionalmente y empiecen mejor. Este apoyo, esta atención por varios días tenemos que aprovecharlo. Las redes sociales conectan con los pacientes crónicos, con sus familiares y amigos. Los tres están presentados positivos de la atención de la enfermedad y en la cronicidad. No está bebida. Tenemos que apoyar al máximo. Por último, les digo que nunca deben sustituir la atención humana. Jamás. son para ayudarnos. La atención humana siempre tiene que existir porque los médicos de atención primaria, los médicos de familia, ese factor, el factor humano, la comunicación de nuestra asistencia, la comunicación, la entrevista clínica, no la podemos perder. Esa es la realidad fundamental. Pero es verdad que es duda sencilla que puedan responder por e-mail y no tan sencilla por e-mail, por WhatsApp o por otro tipo de aplicaciones que vendrán. Y es evidente que hay un cambio de paradigma en la comunicación y en la salud y los pacientes podemos seguir y utilizar estas otras vías de comunicación y no solo la comunicación y la entrevista clásica. Pero tengo clarecido. Y por último, decir que una gran parte de los diagnósticos se basan en lo que el paciente le cuenta profesional. De ahí la importancia de la comunicación. Con esto, con lo que he dicho antes de no existir la razón humana, no quiero decir que no utilicemos las nuevas tecnologías en las otras dientes de comunicación. Claro que las tenemos que utilizar y es comunicación también. Tendremos que habilitar medidas de seguridad para garantizar la confidencia, pero tenemos que utilizarlas. Y por último, pues bueno, quería poner esta diapositiva en la que este hombre decía que si queremos buscar resultados distintos no haga siempre lo mismo. El problema son las inercias. Las inercias es algo muy típico de las administraciones, pero sobre todo es muy típico de los facultativos, de todos los facultativos. Somos los que más inercias tenemos y esas inercias hay que romperlas. O rompemos las inercias, pues difícilmente podemos hacer un cambio de ritmo e introducir las nuevas tecnologías para mejorar la calidad esencial y la calidad y la práctica clínica nuestra y sobre todo la seguridad a nuestra patente. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo he hecho una promesa porque me han dicho que si no, no me daban el micro. Mi promesa es que no me voy a mover de aquí a aquí. Sinceramente me hubiera gustado estar ahí y que vosotros estuvierais aquí porque seguramente aquí hay gente que sabe mucho más que yo. Me recordaban hace un momento que nos conocimos en la blogosfera, más o menos de cinco a seis años y en aquel momento, por cierto, ¿cómo paso las diapos? Y en aquel momento, si no recuerdo mal, empecé muy parecido a hoy. Ese es mi niño Paul. Paul, cuando yo fui a la blogosfera tenía seis, siete añitos. Ahora ya no, ahora ya tiene pues doce, trece. Y en el colegio siempre le preguntaban, ¿y tu mamá? ¿De qué trabaja? ¿Tu mamá qué hace? Y él contestaba, muy flamenco y mira que es catalán, mi mamá es médico y cura webs. Pues sí, es verdad. Yo hace muchos años que me dedico al mundo digital y al mundo de ver si las herramientas digitales nos pueden ayudar en salud. Me pidieron cuáles eran los retos para los profesionales de la salud. El médico también es un profesional de la salud, claro que sí. Y he venido con unas matrioshkas porque realmente creo que tenemos tres retos, una capa de pintura y un consejo final. Por tanto, ¿cuál es el primer reto? La actitud. Hemos empezado a hablar aquí mucho de tecnología, de herramientas, de apps, de telemedicina, pero de verdad, este rollo no va de tecnología. La tecnología dejémosla para los programadores, ingenieros, tecnólogos. Nosotros somos médicos, por tanto, lo nuestro es la actitud. como toda la vida. ¿Qué pasa? Que hay que tener este sentimiento 2.0. Básicamente, tener muy clarito que cuando yo lanzo un mensaje a esta red, a internet, que ahora ya no es nueva, sí que sigue siendo tecnología, pero ya no es nueva, mi mensaje ya no es mío. ¿Me sobreexpongo? Sí, claro que me sobreexpongo. Estaba mucho mejor yo encerradito en mi consulta sin hablar con nadie. Pero, al final, todos somos una marca, como lo éramos antes cuando salíamos de la consulta y íbamos a la cafetería del hospital. Pensemos que la red no es más que eso, una cafetería, un ágora, un congreso mucho más grande. Por tanto, estamos en el momento COG. No sé si recordáis aquello de mi presentación es mía. Uy, no, no, yo no se la dejo, no me hagan fotos. Hoy en día, quien diga eso, mejor que se vaya a casa, porque la frontera del yo a nosotros está rota, el yollismo ya no se lleva, somos comunidad. Por tanto, estamos en todo esto, en el compromiso, la cooperación, la colaboración, el compartir, el comprender, conversar, confianza. Pero todo, y este es el que mejor lo sabe, es comunicar. Porque al fin de cuentas, Internet no deja de ser otra cosa que un entorno de comunicación. Ya en 1999, el manifiesto Cluetren postulaba 95 tesis respecto a cómo los mercados estaban cambiando. Y se dijo que los mercados son conversaciones. Y a partir de aquí salieron las 95 tesis. Yo digo que la salud son conversaciones. Y el 2.0, que nadie se piense que estamos aquí inventando las patatas chips de nuevo. El 2.0 no deja de ser más que una manera diferente de hacer las cosas. Es eso. Por tanto, lo que sí que tenemos muy claro es que nadie puede saber más que todos nosotros juntos. Si sumamos y encima mejoramos, nos, digamos, comunicamos, seguro que seremos mejores. Por tanto, como decía un famoso, ser o no ser. Yo lo reinvento y digo ser o no ser 2.0. Esfuerzo colaborativo colectivo, todo ese cambio 2.0. Empieza con un cambio en la mirada. Las relaciones horizontales. Sobre todo, si alguien tiene ideas, imaginación, promuévelo, ayúdalo. No le pongas el pie al cuello, que es feo. Y finalmente, comparte. Porque, como dice Julio, la curación empieza con la comunicación. Por tanto, primer reto en el bolsillo. Igual que las matrioshkas, los retos tienen que ir unos dentro de otros para acabar haciendo al completo. Por tanto, nos vamos al paciente emergente. Ya en 1999, supongo que todos conocéis a Albert Jubey, médico que murió en el año 2013, un gran humanista, impulsor del Foro Nacional de Pacientes, escribió dos artículos que el otro día recordaba que era la medicina basada en la afectividad y el silencio de los pacientes. Me quedo con estas dos frases de todo el artículo, ¿no? Los pacientes son lo suficientemente conscientes de su situación y muestran interés por su estado de salud. Es mucho de lo que tú decías antes. Y a mí me encanta la otra que dice, ¿no? Todas las preguntas reciben siempre la misma respuesta. No se preocupe, está usted en buenas manos y sabemos lo que hacemos. Ya. Pero es que las generaciones han cambiado. Y yo no soy la Z, yo soy la X, en una niña en la Y y el chavalín de la mamá que cura webs es la generación Z. Y por tanto tenemos que adaptarnos a esto. Y algunos se adaptan. Esto fue la semana grande de San Sebastián. asesoría sexual por WhatsApp. Y tanto tenemos que llegar. Yo creo que es una muy buena iniciativa. Y este paciente emergente, paciente empoderado, experto, activo, engaged, lo que queráis, realmente es un paciente emergente que no sabemos cómo será. Porque hoy es experto, mañana será empoderado y pasado mañana no lo sabemos. No podemos hacer más que imaginar el futuro. Por tanto, este usuario impaciente, participativo y social nos está demandando respuestas. Por tanto, pide un nuevo modelo de atención que básicamente como veis a pesar, a más a más de utilizar las KIC pide procesos de atención diferentes, nos exige otras competencias, pide una mayor accesibilidad al sistema, exige resultados, visibilidad, comunicación, papim, papam, papim. Y aquí, eso existe, no es un muñeco que yo haya dibujado, no, no, aquí tenemos a Nuria, Nuria es una paciente de lupus y como me decía ella el otro día por WhatsApp cuando le enseñé la diapo, si que me tienes bien considerada, Mónica, digo, hombre, yo creo que no miento, cuando digo que ella conoce su patología y las terapias alternativas o terapias que hay, alternativas terapéuticas, perdón, terapias alternativas, interactúa con el resto de agentes del sistema de salud y exige respuestas y conoce sus derechos. Y nos vamos a la tercera matrioska, la interdisciplinariedad. Antes discutía con Fran la diferencia entre multidisciplinar y interdisciplinar. ¿Creéis que es lo mismo? mientras monto mientras monto la matriz. ¿Sí? ¿Sabéis la diferencia entre multidisciplinar e interdisciplinar? Soy médico, no soy de la RAE ni nada parecido. Un equipo multidisciplinar son profesionales diferentes que de manera independiente tratan una cuestión común. Un equipo interdisciplinar es lo mismo pero que además comparten la información en tiempo real, en conversaciones, en documentos, mientras que en el multidisciplinar todo el mundo escribe su cachito en la historia clínica pero nunca se ven ni lo debaten. Por tanto, ¿hacia dónde vamos con esto? A una comunidad de salud mezclada. Y aquí os pongo el ejemplo Sherpa, creo que es el que mejor encaja. En 2014, hace ya dos años, nos dimos cuenta que los profesionales de la salud que se habían subido a todo esto eran muchos menos de los esperados. Y nace Juntos contra el Alesamiento Digital, un movimiento, en aquel momento era un proyecto, ahora es un movimiento, que quería reducir la brecha digital en salud. Por tanto, quería facilitar este modelo de aplicación de iniciativas digitales. Quería ser la palanca de cambio que provocase las iniciativas digitales en las diferentes organizaciones sanitarias. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues a mí sí que me gusta hablar de frikis porque, de verdad, hay bastante friki en todo esto. Pero, es cierto que son los early adopters. Y estos son los Sardar Cherpas. Y como veis, son 10 profesionales relacionados con el mundo de la salud, cada uno de un colectivo. Y aquí trabajan juntos comunicación, enfermería, farmacia, fisioterapia, un grupo mixto porque, como lo hay en el Congreso, no íbamos a ser menos. La industria farmacéutica, instituciones sanitarias, medicina, pacientes y sociedades científicas. Y todos estos de manera interdisciplinar, con sus Sherpas, cinco para cada uno en los grupos, total 50, nos reunimos en una desconferencia. Una desconferencia que, como veis, se parece poco a lo donde estamos hoy. Una desconferencia en la que todo el mundo trabaja al mismo nivel, en el que no hay ponencias y en el que realmente se trabaja con un liderazgo compartido. El modelo es este, ¿no? Y es un poco cansado, os lo digo, porque además la gente discute, la gente opina y la gente pone en duda lo que dices. Es incomodísimo, ¿eh? Pero lo que es cierto es que este movimiento al final se ha vuelto bastante imparable y ha sacado un informe que es pura destilería de estos 50 Sherpas. Por tanto, lo que hacen los Sherpas o los Herbie Adopters es conseguir esa implicación de sus organizaciones. Y lo más importante, ¿qué es lo que hacen? Que las cosas pasen. Y creo que esa es la frase con la que yo me quedaría de esta segunda matrioska. Haz que las cosas pasen. Y bueno, vamos a la tercera, a la cuarta, perdón. La cuarta sería, yo le llamaría como una capa de pintura, ¿no? Porque a todo esto, a las tres que hemos visto, hay que darle lo digital, ¿no? ¿Y por qué hablamos de lo digital? Bueno, mis datos son un poco más actuales, son de abril del 2016 y como veis, estamos acercándonos al 90% de población que ha usado internet en algún momento y más del 60% lo usa cada día. Pero el gran cambio está en la movilidad, o sea, en la salud móvil. El tener banda ancha en casa ya no es ninguna novedad, pero la novedad es que esa banda ancha la están dando nuestros smartphones. Y encima, los que vienen y algunos que ya hemos llegado, estamos hiperconectados en omnicanalidad. Lo de la omnicanalidad fue una discusión que tuve una vez con Xavi Olva de Sanofi, que él hablaba de la multicanalidad. Y yo decía, no. La multicanalidad, los canales son transparentes. Yo cuando hablo con alguien, me importa un pepino si le estoy enviando un WhatsApp, si estoy en Twitter o si estoy comentándole una foto en Instagram. Yo estoy hablando con mi amigo Julio Mayor y yo les voy a decir lo mismo. Y incluso puedo pasar de canal en canal con el mismo mensaje. Por tanto, eso es la omnicanalidad. Como veis, se está llevando el pato al agua WhatsApp, sin duda. Y estos datos son de 2016. La Sociedad de la Información en España, 2015. Luego ya veis que hay otras herramientas. Pero lo que tenemos que tener todos muy claros es que la primera impresión es digital. A mí, aquí había mucha gente que no me conocía y me ha dicho, hombre, Mónica. yo a Cáceres hace años que no venía, pero al Colegio de Médicos de Cáceres es la primera vez. Por tanto, hay que tener en cuenta que la información que yo publico con la que comparto y la que existe sobre mí es mi identidad digital. Y esa es la primera impresión. Por tanto, gracias a los medios sociales nos acercamos, podemos llevar a cabo esta conexión con otros profesionales y por tanto llegamos al final. Y al final, como decía Bruce Lee, solo nos queda una cosa, ser líquidos. Porque es que igual que el agua se adapta al cauce del río nosotros, no nos va a quedar otra. Yo no puedo ahora decir que va a pasar en un futuro o que no va a pasar. Lo que sí que puedo es preguntarme si mañana todo cambia, ¿qué voy a hacer? Be water, my friend. No puedes hacer más. Así pues, la actitud 2.0, el paciente emergente y la interdisciplinariedad son para mí los tres grandes retos que tiene que afrontar un profesional de la salud hoy en día. Evidentemente, lo pintaremos de color digital para acabar siendo líquidos, acabar siendo agua y fluir igual que fluyen los ríos. Por tanto, a todos, me incluyo, cuando soplan vientos de cambio, algunos levantan muros, pero otros construimos molinos. Muchas gracias. Buenas tardes. Mónica, en más de una ocasión te habrán dicho lo difícil que es hablar después de ti, ¿no? Realmente complicado. vamos a ver si intento dar una visión distinta, un contenido distinto, ¿de acuerdo? Porque posiblemente yo sea el único de aquí que no soy médico, psicólogo, psicóloga, neuropsicología, y de ahí no mi rol es en una entidad, en una estructura dentro de la Consejería de Sanidad y Sanidad y Políticas Sociales, es el SEPAD, ¿de acuerdo? El SEPAD es para los que no soy de aquí el servicio extremeño de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. Entonces, en primer lugar, agradecer a Vicente, bueno, a la organización, que haya otra parte aquí menos sanitaria o que dentro del conjunto de la salud, ¿de acuerdo? porque de ahí también se atiende salud, se pueda aportar en nuevas tecnologías. Voy a intentar, ya digo, aportar una cosita distinta, voy a hablar, sí, tecnología, pero no tanto de tecnología, al estar no al otro lado, sino en una posición enfrente, al lado o conjunta a la sanidad, a lo sanitario, he pensado ponerlo, enfocarlo así, de retos digitales en la dirección integrada y vamos a empezar con los primeros problemas que tenemos en el día a día. Ahí es una persona, un señor que lleva una semana pues todavía no sabemos bien que no lo voy a leer, es una situación compleja, complicada, que sería un paciente crónico complejo a lo mejor en la parte sanitaria, en la parte de atención a la dependencia sería esto, una esclerosis múltiple recurrente, una infección en el sistema nervioso central, que cuando hacen una biopsia provocan de manera secundaria un deterioro cognitivo frontal, todo eso tiene consecuencias en la situación debida de esa persona. esto no es un problema sanitario exclusivamente, si nosotros tuviéramos ahora mismo dispusieramos de sistemas de información en condiciones, no con las ideas que tenemos, posiblemente este problema se hubiera solucionado. y la Cámara T3 que menciono aquí que es un tipo de dispositivo muy particular que no está desde luego orientado a este perfil, no hubiéramos cometido más de un fallo como hemos cometido. Hemos tenido la persona de un sitio a otro, de un sitio a otro ¿por qué? Porque la información cómo se manejaba de la boca a boca y manipulando la información, manipulando, dependiendo del interés que tenía cada profesional o que tenía el usuario o porque a lo mejor el familiar aprieta demasiado al médico especialista que en cierto modo por quitarse la presión coloca en el informe sanitario información como la que pongan en el entrecomillado. Con un nuevo sistema de información no hubiera ocurrido, eso se hubiera solucionado la primera porque tenemos la información válida y objetiva. Entonces, como el sistema de salud atiende ahora mismo estas situaciones, estas situaciones son complejas porque tienen las dos partes en la coordinación social y sanitaria y ahora ya llamada atención integrada en realidad llevamos años hablando de ello pero todavía no conseguimos no conseguimos atender el problema de manera integrada. Así que yo voy a intentar hablar, bueno hablar, dar unas varias pinceras de tecnología o de sistemas de información que no tienen nada que ver con lo informático en la coordinación social y sanitaria en cómo esos dos sistemas se hablan cómo se miran cómo resuelven los problemas de salud. Atención integrada no voy a entrar todos imagino que no lo sabemos al final es mejorar la experiencia y ese concepto tan subjetivo que es la calidad de vida eso es muy difícil de medir. Podemos meter aquí millones las 19.000 apps que se han comentado las podemos colocar pero como no tengamos un marco de referencia al final la palabra friki ha salido mucho por aquí serían frikismos serían cosas muy locales muy concretas muy de iniciativa del profesional y yo creo que no se pretende eso necesitamos un marco en el que movernos donde esas repes tengan sentido y como decía Luis Tobajas el director general a lo mejor tienen que estar dentro de ese marco empezando por esa historia clínica y esa historia clínica que está definida dentro de un marco de atención coordinada en Extremadura este era el marco que se definió allá en 2004 el otro día hablando con el Congreso de Atención Integrada en Barcelona me comentaban pero si tenéis esta estructura y así lo que pasa es que el tiempo ha pasado ha habido ventiscas ha habido tormentas de arena y toda la toda la estructura que había todos los pilares que había todo lo que se había avanzado ahora mismo estaba cubierto ahora nos toca ir con el pincelito con la escoba quitando esa arena no sé si seremos capaces yo creo que sí en Extremadura se definía la parte sanitaria con una serie de competencias y la parte social con una serie de competencias y cuando hablamos de conexión sanitaria solamente hablábamos como estructuras que se veían pero no creábamos un tercer espacio y eran a tres niveles a un nivel muy básico local a un nivel intermedio en zonas 20 zonas sanitarias y a un nivel de gerencia a un nivel central por decirlo como de servicios de salud de consejería con eso no os aburro quiero daros la otra versión de la otra parte la parte social me quedo nada más que con personas mayores lo mejor no importa mucho pero fijaros hay un dato hay 12.637 esas son las camas tanto públicas como privadas que hay aquí en Extremadura son de personas mayores la cronicidad ahora mismo está ahí la mayor parte el mayor volumen de pacientes crónicos y pacientes crónicos complejos están justamente ahí y en esos centros residenciales falta aún mucha infraestructura voy a presentaros algunas experiencias locales locales de cómo se intentan poner en contacto y en comunicación los dos sistemas esta es Andalucía atención temprana aquí definieron y para que veáis que la ausencia de marco quizás provoca que al final salgan experiencias muy particulares aquí en Andalucía crean un sistema de información específico nada más que para la atención temprana la atención temprana es una serie de tratamientos en niños con problemas de neurodesarrollo bien pues en Andalucía crean un sistema de información donde no digas si está bien o mal simplemente es un sistema de información donde todos los profesionales de la educación de lo social de la sanidad tanto de la primaria como de la especializada pueden tener la información en el momento pueden disponer de ella pueden acceder a ella Programa de Atención Integral presente complejo este es en Barcelona en Sabadell pero esto es una experiencia muy 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 concreta aquí no hay sistema de información por medio aquí el aporte que hacen es que los trabajadores tanto del ámbito social como la enfermería de atención primaria como la medicina de atención primaria están en contacto pero ¿qué pasa? no tienen un registro de información al ser tan local se manejan con papeles en Extremadura os quiero comentar una experiencia muy concreta de la telemedicina la conocéis todos y lleva mucho tiempo inventada pero aquí lo hacemos con un centro residencial para demencias degenerativas en Montijo ahí son 88 camas las que hay y con el Hospital Infanta Cristina de Badajoz hay interconsultas bueno hay teleconsultas en neurología en nutrición las utilizamos para revisar de justos tratamientos bueno el objetivo que tiene una consulta en la medicina con esas dos especialidades con los médicos los dos médicos que hay en ese centro como digo el centro residencial de demencias de Montijo son 88 camas son nada más que para demencias degenerativas y es del ámbito social no es un recurso sanitario de 100% esta experiencia se inició en 2010 pero en 2010 no había equipos en 2010 el médico iba al centro de salud al equipo que había ahí de telemedicina en el centro de salud actualmente esos son los datos son datos son estimaciones no se ha podido hacer por la falta del sistema de información llegar a unas conclusiones de costa de efectividad mucho más objetivas mucho más concretas pero en dos años ese es el ahorro que ha habido y el ahorro más importante no hemos tenido que mover a personas desde la localidad de Montijo a Badajoz personas que por su situación son frágiles son una situación de fragilidad no hemos tenido que moverlo para que siempre pasen una consulta con un neurolobo pudiendo aprovecharnos de las teleconsultas tal y como están ahora y una segunda ventaja y la más importante si evitamos esos traslados innecesarios previniéndolos con las teleconsultas podremos planificar mucho mejor los seguidores hospitalarios llamaremos a quien hayamos de ingresar bien telemedicina la telemedicina este recurso de telemedicina con los recursos sociales están en esos centros son consultas de neurología de nutrición de endocrino estas son las tres especialidades con las que más frecuencia o como mejor pautada está la agenda son consultas semanales o de cada 15 días conclusión 780 camas 780 usuarios y siempre digo del servicio extremeño de salud porque siguen siendo usuarios del servicio extremeño de salud y estas son las barreras que encuentro y yo creo que tampoco descubro nada al decir que el sistema sanitario y el sistema social al tener presupuestos distintos derechos de acceso distintos circuitos asistenciales distintos y culturas de profesionales totalmente distintas además podrán llegar a verse uno con el discurso que acaba de comentar Mónica no el cambio de actitud es fundamental tanto los profesionales que hay en la gestión como los profesionales que están abajo o abajo que están trabajando en consulta no debe tener ese cambio ese giro para poder desde abajo pedir arriba que ese cambio se suceda y sobre todo definir protocolos asistenciales así que que termino yo voy a ser muy breve creo que desde el sentido que tiene este foro ahora mismo es que la medicina de atención primaria cuando tenga al paciente delante piense que siempre está esa otra parte que el problema de salud lleva a la otra parte seguramente la enfermedad crónica que tiene delante o el problema de salud que tiene delante genera una situación de dependencia una situación de cuidados empoderamiento del paciente del cuidador me parece estupendo pero siempre hemos de estar mirando al otro lado creo que el cambio de actitud que ha comentado Mónica es fundamental es clave y a partir de ahí no hablar de sistemas compartidos pero si interoperables que sean los ingenieros los que lo definan pero siempre con profesionales del ámbito clínico y el ámbito de lo social en fin concluyo concluyo con esto cambio de actitud sistema de información y luego en elementos de gestión presupuestos compartidos y esa formación que es necesaria para todos los profesionales ¡Gracias! Bien, después de tan brillantes presentaciones, tenemos unos diez minutos para unas preguntas. Allí, se animan al fondo. He dicho que es correo cifrado. Entiendo que es un cifrado simétrico, porque no creo que lo hayáis basado en certificado, pero mi curiosidad es cómo intercambiáis la clave de cifrado con el ciudadano para que descifre el tema. Por aprendizaje, vamos. ¿Cambiamos? Si va cifrado, tiene que tener una clave para descifrarlo. Entonces, ¿cuál es la clave del ciudadano? ¿Cómo la intercambiáis? Si se intercambia con un mecanismo seguro, porque si no intercambia la clave de cifrado con un mecanismo seguro, estamos en las mismas. Y es por curiosidad, porque ha dicho que lleváis mucho tiempo con eso, pero no sabía de ello, no tenía constancia. Sí, que lleva mucho tiempo. El aplicativo tiene la posibilidad y lo que estamos haciendo ahora es trabajarlo en la encriptación. Pero yo, cuando yo lo empecé a utilizar, estaba lo que es el módulo, el módulo de correo electrónico que está en la historia clínica, pero yo lo he estado utilizando sin encriptar. Es decir, directamente funcionando con el correo electrónico normal. Ahora lo que está es encriptándose y empezar a trabajar en ese sentido. Porque está el módulo ahí dentro del sistema Jata. Yo lo utilicé enredándose en el sistema y viendo que tenía esa posibilidad. Entonces, lo que te hace es que yo la ventaja que le vi cuando lo descubrí es, por supuesto, que está integrado. Y que tú puedes mandar información o un texto o una coagrafía o una analítica y el paciente cuando lo recibe, lo recibe con tu número de colegiado, con tu nombre, no me acuerdo cómo viene exactamente. Ahí en ese momento no estaba encriptado. Y ahora se ha encriptado y lo que se va a intentar hacer es ver si realmente los profesionales quieren utilizar el correo electrónico para comunicarse con sus pacientes. Habrá que dar la formación y luego lo que tú comentas, técnicamente no sé cómo se va a hacer. Pero estamos ahí en esa línea porque es que lo tenemos en el aplicativo, en la historia clínica. Bueno, entonces se ha utilizado sin estar cifrado. Es que cuando yo lo he utilizado, lo utilicé de casualidad porque encontré eso sin estar cifrado. Pero le habéis echado huevos, ¿eh? Quiero decir que le habéis echado huevos e integrar en la historia y la propia historia un sistema de correo no cifrado para mandar cosas. O sea, cuando lo has contado es que he alucinado bastante y por eso te lo he preguntado directamente porque digo, ¿cómo lo habéis resuelto? Porque si ya en una herramienta corporativa estás enviando información clínica no cifrada, sinceramente, ¿eh? Claro. Ojalá pudiera haber hecho yo eso. Cuando yo lo descubrí, yo puse una incidencia a los sistemas de información. Yo estaba en la consulta y lo descubrí diciendo que estaba en la SOI y que funcionaba. Y que yo quería saber qué tipo de seguridad tenía y cómo funcionaba. No tuve ninguna respuesta en cuatro años. Entonces, cuando entré a la Administración, lo que dije, oye, que esto está aquí y está abierto y se puede utilizar. Claro. No tiene ningún tipo de seguridad. Y ahora lo que se va a hacer es hacer justo lo contrario. Ahora ya no se puede utilizar. Vale. Bueno, yo no me he escuchado en ninguna otra comunidad. Digo ya eso por compartirlo. El tema de usar el correo por el tema de la complicación que puede suponer el ciudadano el utilizar una contraseña. Lo único que sí, porque me puse a buscar en la experiencia vuestra, en Extremadura hubo un tiempo en que se le daban a los ciudadanos correos de arrobaestremadura.es. Eso sí hubiera sido una buena posibilidad porque al ser tus propios servidores y no salir, no haría falta cifrado, pero cerraron el proyecto hace tiempo, vi la noticia. Y al final casi todas las comunidades están tirando por las plataformas, las carpetas del ciudadano que va sobre plataforma segura. Te identificas por ahora con el coñazo del certificado digital o con contraseñas adecuadamente entregadas, como hacen en Madrid, por ejemplo. Y clave de… y las coordenadas están como hacen los bancos y lo hacen por ahí. Lo del correo, bueno, si lo intentáis, ánimo. Pero le añade una complicación técnica. Bueno, primero dar la enhorabuena a todos los ponentes en esta jornada tan importante. Yo creo que todos los que estamos aquí somos gente que nos gusta mucho las nuevas tecnologías, que nos gusta mucho la formación y la ausencia y por eso estamos. Yo soy del comité de ética del Colegio de Médicos de Badajoz, no de aquí, de Cáceres, del Colegio de Médicos de Badajoz. Bueno, lo que quiero decir o lo que voy a preguntaros ahora no es que vaya en contra de vosotros, sino un poco porque quiero pensar en voz alta y quiero también reflexionar un poco lo que ha dicho el compañero. Ahora mismo tenemos y hemos tenido muchos problemas y con el Jara lo estamos diciendo también y con Diraya y con cualquier otro sistema. Hay que tener muchísimo cuidado lo que ponemos, lo que decimos. Ayer en televisión mismo estaban diciendo de una foto de un WhatsApp o de tal que se saca en tal sitio de una foto de otra persona puede llevarnos a lo penal, puede llevarnos a cualquier tipo de historia. Yo me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Luis, de que efectivamente esto debe ir integrado dentro del sistema de la Administración, que la Administración coja, es decir, las APPs que sean, que sean no, es decir, las que estén evidenciadas. Pero me preocupa una cosa muy importante, es decir, ahora mismo nos estamos interactuando todos. Yo soy el primero que también me he metido muchas veces o me he metido anteriormente y ahora me preocupa mucho eso, el interactuar, una APP de una persona con otra y con pacientes sin estar dentro de un sistema y que haya sido evidenciado y que tal, a mí eso me preocupa. Por otro lado, vivimos en una España actualmente, desgraciadamente, desde hace cinco o seis años, con una crisis tremenda. Aquí me ha sorprendido que el ochenta y tantos por ciento de la gente se ha dicho aquí que utiliza Internet, puede utilizar Internet. Será en Barcelona a lo mejor o en Cataluña, no lo sé, puede ser, ¿eh? Oye, que yo parlo catalán y tal, podré decir, no hay ningún problema. No, 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 son datos nacionales, es el Observatorio Nacional de Tecnologías de la Sociedad de la Información del Ministerio. Sí, pero mira, yo te digo ahora, tal y como están las historias, tarifas planas, no lo tiene todo el mundo. Yo lo pregunto, yo trabajo en una unidad docente en Badajoz, en una clase media, que fue clase media, que ha pasado a ser hasta aquí abajo. Como en muchas partes. Yo no lo sé, yo te hablo de mi experiencia, ¿no? En mi experiencia yo veo cosas horrorosas y problemas en este tipo que estamos teniendo, no ya en las tecnologías. ¿Cómo veis vosotros, y además vosotros que estáis en el grupo de nuevas tecnologías y que me parece muy interesante lo digo? Si tenéis, es decir, antes decía el compañero cardiólogo, oye, que no dudáis del New England, pues mira, hay que dudar del New England. Hay que dudar de todo. Hay que dudar de todo. Quiero decir, antes nos imaginábamos que el New England era lo mejor. No, perdona, tendrás que saber si tiene evidencia, cómo se ha hecho, qué clase, qué tal. Y eso no es, es decir, antes nos creíamos todos, ¿no? Pues en esto yo creo que tiene que ser igual. Yo creo, y lo pregunto, lo pregunto por mi ignorancia, porque no sé nada de este tema, ¿cómo se ha planteado? Es decir, hay que animar a la gente, yo soy el primero a animar a los compañeros, a animar a todo el mundo a que utilicemos. Pero, oye, cuidado, yo ya que estoy metido en esta cosa me digo, oye, esto está bien hecho, ¿en dónde me dirijo? ¿Dónde está la prohibición? ¿El límite? Bueno, pillo yo aquí porque son temas que me tocan muy de cerca. Pero vamos, que es simplemente como reflexión. No, 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 al contrario. No, no lo digo por… Precisamente estas son las preguntas que yo creo que nos dan juego a todos a opinar y un poco es lo que se está buscando, ¿no? Hace ya muchos, muchos años que poner puertas al campo no es una buena práctica y menos en Internet. Internet ahora ya no es una nueva tecnología, es una tecnología y por encima ya le han venido otras emergentes que la están superando. El tema del bien y el mal siempre ha sido controvertido y en salud más. Ir poniendo sellos en las apps y no es por nada. Andalucía tiene una agencia que valida apps y me parece que en tres años ha conseguido validar seis u ocho. Por tanto, el ritmo no es bueno. Nosotros tenemos la segunda validada, pero creo que el ritmo no es bueno y que la sociedad va mucho más rápida. El estudio este del ONSI que lo repiten cada seis meses dice una cosa que a mí me ha parecido vital, que la población sigue buscando sus referentes en los profesionales de la salud para validar toda la información o la mayoría de la información de salud que encuentra en la red. Por tanto, la responsabilidad sigue siendo de los de siempre, nuestra. A partir de ahí, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser la de ayudar a esa población al que sabe mucho, al que sabe poco, al que no quiere saber nada, al que le dicen que sepa, en guiarles en ese consumo responsable y confiable de información de salud. Por tanto, nosotros deberíamos seguir siendo los guías, pero ni los sellos, y es una vieja discusión, van a solucionar los contenidos de salud en Internet, pero sí unas pautas responsables de actuación, creo yo. Bueno, sí, no, coincido contigo, Andalucía tiene ocho zapotes con el sello de calidad. Está claro que tenemos que ser nosotros una vez más responsables, pero yo creo que la Administración no puede mirar para la toma. Yo creo que la Administración tiene que colaborar y si nosotros, una vez más, tenemos que colgarnos más monos encima de nuestros brazos, encima de nuestros cuerpos y la Administración no hace nada, mal vamos. Pero coincido contigo plenamente en que hay dos velocidades claras, ¿no? Una son la instrucción de las nuevas tecnologías, de las ARP, y otra es darle un sello de calidad que va a ser muy difícil para estar actualizado, ¿no? Pero yo creo que la Administración tiene que hacer el esfuerzo y ayudar a los profesionales de alguna forma. No sé cómo hacerlo, no sé cómo lo va a hacer, pero tiene que apoyar a los profesionales, que nuevamente tenemos que ser nosotros los que los guiamos. Bueno, es que lo estamos haciendo desde siempre, con todo lo que nos ha venido encima, con los cambios continuamente que tienen las consultas de atención primaria. Si pasaran en el hospital, probablemente otro gallo nos cantaría, pero desgraciadamente cuando pasan estas cosas en primaria, pues casi siempre nos caen encima. Pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Que es difícil, a lo mejor hay que pensar una estrategia desde el Ministerio, no sé, de alguna forma que aún demos esfuerzos entre las comunidades, no sé, para que podamos favorecer sellos de calidad o que los profesionales tengan mejor capacidad de decisión de lo que nos piden los pacientes. Si esa aplicación, si esa web, si ese post, pueden utilizarlo, no pueden utilizarlo o no les va a venir bien. Bueno, reitero la enhorabuena a todos los ponentes. Soy Ignacio Araujo, yo trabajo en la zona de La Vera, concretamente en Cuacón de Yuste. Me preocupa la interactuación con los pacientes, porque nosotros también tenemos vida privada y me gustaría tenerla. En mi entorno íntimo, pueden ser 200 personas que tengo, estoy recibiendo diariamente preguntas médicas, hermano, mi primo, mi tío, no sé qué, oye, que no sé cuántos. Me da miedo que mis pacientes tengan mi número de teléfono y algunos lo tienen, no sé cómo lo han conseguido. De hecho, le he enseñado a un compañero hoy la foto de uno, una foto íntima, entre comillas, de mira que me ha mandado esto que queme, me parece esta imagen. Me da miedo que 1.200 pacientes míos tengan mi número de teléfono, porque al final no descansaríamos. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde podríamos marcarlo? Porque entiendo que el correo electrónico es fácil, tiene correo electrónico, lo contestas cuando puedas, pero me imagino, no sé, la compañera, la chica, la paciente que tenía lupus, ¿cómo se llamaba? Nuria Zúñiga. Vale, Nuria, me imagino, Nuria, que no sé, a las 11 de la noche, o la 1, ha notado una cosa rara que no sé qué, y quieres que le contestes ahora. No, Nuria no creo. Bien, pero, no sé, por decir un ejemplo con la chica que pusiste. Entonces, me da miedo, y es la pregunta, ¿hasta dónde el límite, a dónde deberíamos llegar, dónde deberíamos demarcar esa interactuación? Yo, hace años, me acuerdo que Fernando Casado, que es uno de los pioneros, que no es Salvador Casado, es el otro Casado, ¿no? Pero Fernando Casado fue de los primeros médicos de atención primaria que empezó a utilizar Twitter y que empezó a comunicarse por mail con sus pacientes. Y un día, hablando, digamos, aquello tranquilamente, me decía, pero es que en el tema digital hay el mismo hiperfrecuentador que lo tengo en la consulta. Igual que hay pacientes que los tengo cada día en la consulta, tengo luego al que cada día me envía un mail diciéndome que ha salido un nuevo tratamiento, que ha leído un artículo o por qué a él no le dan ese fármaco. Se procede de igual manera, es decir, los pacientes también deben ser conscientes, como decías muy bien, de que los médicos tenemos vida igual que ellos. Y por tanto, los canales con los que tú te comunicas, tú como médico también los eliges. Y por tanto, no es café para todos. Y me decía en aquel momento Fernando que al paciente hiperfrecuentador del mail le contestó que ya no iba a contestarle por mail y estaba en su derecho. Por tanto, yo creo que aquí hay que marcar unas normas de juego y unas reglas de juego. Porque además hay otra cosa, que al final la comunicación es del paciente con el médico. No vamos a poner en las redes sociales lo que le pase a todos nuestros pacientes ni ellos van a poner lo que les pase. Por tanto, ahí finalmente, como de costumbre, deberemos, igual que antes no se daba el teléfono a todos los pacientes, pues con estas herramientas yo creo que se debe proceder igual. Y coincido con lo de que la administración y las organizaciones sanitarias necesitan un plan. Eso está claro. Sí, muy brevemente. Quizás el paciente hiperfrecuentador es el paciente súper empoderado. Hay que tener cuidado con cómo se empodera. No, es broma. A ver, yo creo que esto va más allá de la mitad sanitaria. Yo creo que va más allá de cómo estamos también educando y formando o cómo somos de racionales a la hora de utilizar las nuevas tecnologías. El hecho que comentaba el consejero aquí antes, un niño menor de 10 años ya con un teléfono móvil, yo creo que eso ya está... A ver, son personitas que todavía no saben ni relacionarse de cara a cara. no le podemos dar esa facilidad para tener esa herramienta. Si está tan expuesto el tema de la comunicación y nosotros mismos somos capaces de controlar ese tipo de historias, pues claro, es que eso al final lo que te lleva es a tener un control tan absoluto todos los días para tener controlado cuándo sí, cuándo no, cuándo no, cuándo sí. Pero al final es formación de cómo usar. Al final es un poquito, yo no he dicho sentido común, pero no me gusta decir eso, pero es ser un poco racional. El límite lo pones tú, seas médico o no. Yo creo que el límite lo pones tú. Hola, solo quería hacer dos preguntas. Cuando se habla de la seguridad en los datos de pacientes, ¿sí pensáis que es tan fácil como pedir permiso al paciente? O sea, si el paciente te da el permiso para que tú utilices su información, para que la uses como consulta con otro médico para dar solución a su enfermedad, entiendo que no habría problema. Entendiendo que decida si quiere o no quiere que se utilice, porque entiendo que todo el dato que hay sobre la enfermedad de un paciente le pertenece al paciente. Debería, o si pensáis que sí, o le pertenece a la administración. Y luego respecto a las aplicaciones y sellos de calidad, bueno, yo trabajo desarrollando aplicaciones, y entiendo que ya hay una ley, porque una aplicación es un software, que te dice si la aplicación es medical device o no, producto sanitario o no. Y a nivel europeo se está hablando de este tema, y Europa ya ha dicho que no va a hablar sobre producto sanitario en aplicaciones, porque la ley existe desde el 2009. Con lo cual, esa ley ya existe y es tan fácil como aplicar la ley de producto sanitario en aplicación. Otra cosa es lo que está afuera, que sí que pueden haber rankings de calidad o de tipología. Con el tema de los pacientes y con la comunicación. Yo, por lo menos, cuando estaba en la consulta y tenía esta comunicación vía e-mail, lo dejaba, por supuesto que se lo explicaba al paciente, y lo dejaba reflejado en la historia clínica. Además, también, te digo, por ejemplo, que el WhatsApp lo utilizaba bastante, porque aquí en el área de salud de Cáceres tenemos un grupo de WhatsApp, no llega a 100 médicos, con varios especialistas, medicina interna, dermatólogos, médicos de familia, y cada vez que hacía alguna consulta telemática en este sentido, se lo explicaba al paciente y lo dejaba escrito en la historia clínica. Y yo creo que en este sentido no tiene por qué haber ningún problema. Tú le explicas al paciente el medio que vas a utilizar, y le digo, mira, tenemos esto, funciona de esta forma, y voy a hacer una consulta telemática y probablemente a última hora de la mañana o mañana tengo tu respuesta. Lo dejaba escrito en la historia y no me planteaba ningún problema en los pacientes cuando le explicaba qué tipo de consulta iba a hacer, cómo la iba a hacer y qué respuesta le iba a hacer. Yo creo que con los pacientes lo que hay que dejar es en claro y explicarles. Evidentemente, realizar una comunicación o utilizar cualquier red social o cualquier medio de comunicación y no informar al paciente es una auténtica locura. Es esto que utilicen un correo extendido con listado, que en ese caso no tienen ningún problema. Pero si utilizas estos medios, WhatsApp, e-mail, y no le dices nada al paciente, evidentemente, como ya lo has comentado tú, no es un viejo, no. Las apps. En el tema de las apps, yo creo que hay varias cosas a tener en cuenta. La primera es que es verdad que existe lo de medical devices, pero es que la gente, pocos quieren que sean medical devices, porque para que una app sea catalogada como medical device, para empezar, échale tiempo y ganas. Por tanto, ¿para qué quiero yo que sea medical device cuando sin serlo me va a servir igual? Por tanto, ahí hay un primer tema. Nadie me obliga a que las apps sean medical devices. Por tanto, un tema. El segundo tema. Yo creo que nuestra primera app es del año 2009, en Menarini, por tanto, tenemos 12 apps. Algo he aprendido en este tiempo. Básicamente lo que he aprendido es el sentido común, el trabajar codo con codo con los profesionales de la salud, siempre, siempre. El buscar avales, y en este caso los avales son los propios profesionales de la salud, las sociedades científicas, los colegios profesionales, el trabajar, por ejemplo, nosotros con la Sociedad Española de Cardiología, y al final esos avales es lo que dan rigor y seriedad a las propias apps. ¿Cómo acabaremos con los medical devices? Es que mucha gente que sus apps son de wellness o de fitness o de health, no quieren que sean medical devices. Entonces, por eso la Unión Europea tampoco se mete, porque sabe que se va a meter y tampoco le va a venir todo el mundo a ello. Si han hecho, yo he visto por aquí antes aquel, las 50 apps de salud, bueno, nos entretenemos cada vez en hacer cosas, pero quizás sería más práctico hacer como se hizo en su momento con las webs, ¿no? Unos criterios que tú miras y que si se cumplen, confías en aquella web. Y si tu profesional de la salud te la recomienda, pues entonces, evidentemente sí. Lo demás yo creo que es muy complicado. Fran quizás sabe más que yo de eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Ahora que voy a contestar por dos partes, porque con el compañero que habló del tema de la vida privada y eso tiene toda la razón. De hecho, ahí hace falta, como decía Mónica, no es la tecnología, es un cambio. Es la parte que nosotros queremos introducir, tanto las interconsultas virtuales como las consultas con el ciudadano. Y hasta ahora el hecho de no haberlo difundido mucho y cada vez que el consejero quiere hablar de esto, le intento parar un poquillo los pies, es porque yo hasta que eso no esté integrado con la agenda del profesional para atenderlo en un horario laboral reconocido, entiendo que no debe hacerse. Porque si no lo hacemos siempre, es más por lo mismo. Yo recuerdo en mi época de residente, que venga, sí, ahora por la tarde, cirugía, ahora Sintrón, que hemos metido una nueva plataforma de Sintrón, ahora retinografía. Y es verdad, tienes que tener tu tiempo y tu espacio. Después, la otra cosa es lo que los informáticos tienen muy claro, los SLA, los acuerdos de niveles de servicio. No te voy a responder ya. Te voy a responder 24, 48 horas, dejándolo claro. Y si no te gusta, pues no lo uses, ¿no? Y eso por ahí. Y después con... Y bueno, ya te digo. Vamos, que sí, que sí. Es dejarlo claro, simplemente. Salvador Casado tenía en su página web las normas de uso para comunicarse con él y lo ponía. Y ya está, simplemente. No es tu obligación porque no es una herramienta corporativa. Y no es algo que tu servicio de salud te haya dado como herramienta. Y por mucho que lo digamos, hasta que no se emita una orden del gerente o del director, se puede utilizar WhatsApp, podemos decir lo que queramos aquí. Pero los profesionales no lo pueden utilizar. Y con respecto al tema de la seguridad que ha dicho, y tú has comentado, que me está dejando flipado con lo del grupo de WhatsApp, para hacer las consultas, yo digo, ya es que le echáis huevos, tío. Pero el escribirlo en la historia no vale de nada. En la ley, el cifrado es una de las condiciones. El consentimiento es una condición obligatoria, pero no la única. Y el consentimiento tiene que estar firmado por el paciente, no que tú escribas, le pidas premios al paciente. Por eso te digo que, bueno, que lo podéis hacer. Si yo soy… Hay un debate muy interesante ahora sobre el uso de WhatsApp, desde que empezó el cifrado, en un grupo de protección de datos de sanidad en LinkedIn, en el que yo soy de los pocos médicos, y encima yo soy bipolar casi siempre. Intento ponerme el papel del ciudadano, el ciudadano lo pide, el profesional te lo pide, no somos capaces de dar con agilidad las herramientas adecuadas. Y ellos me responden matemáticamente con la legislación a la mano. Y puso uno un decálogo de no solo es el cifrado, son muchas más cosas. Yo estoy en la dualidad porque los profesionales piden, los ciudadanos piden, intento dar la herramienta, tenemos unos tiempos de desarrollo horrorosos que tratamos un montón, pero no podemos decir como institución, no podemos decirlo, aunque a mí me gustaría decirlo, usa WhatsApp, aunque esté cifrado, porque el cifrado no es lo único y tiene otras muchas cosas. Y si me dice que usa de hace tiempo fue antes del cifrado, que el cifrado ha sido relativamente reciente. Pero bueno, que al final también suelo decirlo, tanto a los directivos que no suelen implicarse en esto porque se preocupan de otra cosa y de contapalotes, en vez de proveer una estrategia adecuada, y a los informáticos que se, y a los que legislan en tema de esto, que se ponen ante el muro de Marfil y dicen no se puede hacer y se acabó. Y yo siempre termino diciendo que, lo que decía Parque Jurásico, la vida es haber caminos. Si tú no le das posibilidades al profesional, te va a decir, venga, vale, que sí, hasta luego. Y lo va a hacer. ¿Y hay un consentimiento implícito del ciudadano? Sí. ¿Y que te van a meter mano por eso? Lo dudo, porque tiene que haber una denuncia del ciudadano. Si el ciudadano está hablando contigo y te pide un consejo, no te va a denunciar después, luego. Aunque hay de todo, ¿eh? Pero bueno, ya no hablo más que… Sí, sí, hay de todo. Tenemos denuncias por un tubo de fondo. Enhorabuena a la organización y a la mesa por el nivel de ponencia. La verdad es que está generando un debate muy constructivo. Yo quería hacer un comentario y una pregunta que creo que hoy por hoy no tiene respuesta. Y es sobre el tema de todos los wearables que se están desarrollando, donde reciben cantidad de información que volcamos en los ordenadores, que en poco tiempo pueden estar todos integrados en Jara y que nos dan una información ingente, una cantidad de información enorme de parámetros biológicos, físicos y de todo tipo del que podemos disponer. Sé que hay una línea de desarrollo enorme en investigación y muchos grupos de investigación que trabajan en este tema y una línea en el horizonte 20-20 abierta, ¿no?, para evaluar cuál es el impacto de toda la información que podemos conseguir para poder mantener a estos pacientes en domicilio. Sin embargo, yo querría saber si vosotros me podéis informar de cuál es el valor añadido, real y basado en la evidencia, si es que existe a día de hoy, de qué aportan para que podamos trabajar sobre ello, desde el punto de vista del conocimiento científico. Bueno, como sabéis, los wearables han salido al mercado igual que sale un reloj o igual que sale cualquier cosa. Yo que trabajo en la industria farmacéutica y algunos más por aquí, sabéis que para que un fármaco salga al mercado lo apoyan muchísimos estudios clínicos y más de 10 años de desarrollo. En los wearables no ha pasado y si empezáis a mirar con un poco de detalle, es verdad que por un lado se les está buscando esa evidencia, que todavía no la hay, pero por otro lado, haciendo comparativas tan simples como ponerte tres wearables que en teoría hacen lo mismo, obtienes resultados diferentes. Por tanto, digamos que esa variabilidad ya rompe cualquier tipo de evidencia científica. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Pues evidentemente los que venden wearables están intentando buscar esa evidencia a base de estudios. No hay otra, pero claro, son estudios, como digo yo, post-comercialización, cuando en la pre-comercialización se aportó poco o nada. Por tanto, yo creo que en el tema de los wearables es como hace unos años con las .com. Ahora hay choporro cientos mil, acabarán quedando los que queden y evidentemente todos validados. Si hasta las Google Glass se fueron otra vez al taller y están a punto de salir de nuevo. Bueno, yo para terminar, que yo creo que tiene que terminar la mesa ya me imagino, quería preguntar precisamente si Menarini a lo mejor hay experiencias en el empoderamiento. Porque a mí una solución que se me ocurre para que pueda haber evidencia en el futuro es empoderar, es decir, entendiendo cómo empoderar, crear líderes en cada uno de los sitios, tanto en pacientes como en médicos, como en instituciones, como en sociedades, que a su vez estén implicados, que sean esos líderes los que transmitan a los demás, que los empoderan. Yo no sé si hay experiencia en Menarini o no hay, no lo creo. A ver, evidentemente experiencias hay, no son todas de Menarini ni muchísimo menos. La experiencia de Menarini es el proyecto Sherpas 2.0, en el cual, después de ponerlo en marcha, me hizo mucha gracia porque alguien vino y dijo, oh, es un proyecto patient included. Digo, perdón, los pacientes son de un grupo más, igual que la industria farmacéutica en el que, por primera vez, en un mismo proyecto estamos cinco, ahora siete compañías farmacéuticas trabajando por un proyecto común. Cosa que realmente me hace muy feliz porque por una vez hemos sido capaces de trabajar juntos, ¿no?, la industria farmacéutica. El concepto de empoderar, yo creo que hay experiencias, y yo conozco directamente las que hay en Cataluña, en Andalucía y en País Vasco, cada uno le llama de una manera, ¿vale?, los pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública, liderados por Joan Carlas Mar, los pacientes expertos de Osaki Detzag o paciente activo, me parece que le llaman allí, y el paciente experto en Cataluña. Por tanto, digamos que esas escuelas de pacientes ya empiezan a salir y realmente la idea es esa, que el paciente sea capaz de transmitir a otros pacientes con un conocimiento seguramente superior al que no lo tiene, esas vivencias o esas maneras de llevar la enfermedad en el día a día. A nivel de profesionales de la salud, un palabra muy típico de mi sector son los COL, los K-Opinion Leader. También con Xavi, parece que con Xavi discutimos mucho, por eso a veces aprendemos. Un día estábamos hablando de los DOL, los Digital Opinion Leader, y que por tanto creo que un gran objetivo de todos sería ser un COL-DOL, porque ahí sería realmente el cambio. Y realmente sí que existen, creo yo, DOLs que ayudan y que realmente forman y comparten, y en la red hay bastantes, de cualquier ámbito, hay médicos, hay fisioterapeutas, hay enfermeros, por tanto yo creo que sí. Y la industria farmacéutica tiene que jugar su papel como parte de esta conversación, no tiene que empoderar a nadie, tiene que empoderarse ella. Bien, después de tan intenso debate, lo primero que quiero decir es que gracias a todos, me lo habéis puesto muy fácil, porque lo que más me agobia de moderarlo a la mesa es, mientras están contando su charla, inventarme una pregunta inteligente, y en esta ocasión las preguntas inteligentes las habéis puesto todos vosotros. A mí me dan ganas de pedir un traslado temporal para probar el Jara, porque el Turriano que tenemos en Castilla-La Mancha es, pues eso, Turriano era un inventor del siglo XVI y creo que también inventó el Turriano. Y por último, pues eso, muchas gracias a todos, que he aprendido mucho, ha sido muy motivador, y seguro que saldrá de experiencia de todo lo que hemos aprendido en este rato. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.